Hoy no vamos a prometer absolutamente nada de lo que no esté al alcance del presupuesto que vamos a ejecutar como administración municipal. Hoy no vamos a prometer absolutamente nada que no esté al alcance de la gestoría que tenemos que hacer con las diferentes secretarías de Estado a nivel estatal y a nivel federal. El pueblo de Tlayacapa, oiganlo bien, el pueblo de Tlayacapa no ha dominado, porque ya tuvimos PRD, ya tuvimos PAN, ya tuvimos RIGA actualmente. Y es como dice Tlayacapa, es PAN con lo mismo. Hoy no les pido el voto por un partido político resistivo, les pido el voto por un candidato, por una planilla, por un agente y por un proyecto ciudadano que estamos encabezando dignamente los señores de la planilla. Hoy mis candidatos que dignamente representan a cada comunidad y cada barrio son candidatos que no son cuestionados en su derecho ni en su forma de vivir. Son candidatos que se tienen que comprometer primeramente con la gente y con su suerte. Hacer que esta campaña sea una campaña de estructura, sea una campaña que dignamente les da a apoyar mucha gente. Y a que estas más de mil quinientas gentes estamos iniciando esta lucha por lograr este gobierno y por no decir vamos por el cambio. No, decir vamos por un proyecto político de hacer bien las cosas. Sí que sencillamente vamos a demostrar que con la experiencia que se tiene, con la juventud que tenemos y con las ganas de sacar adelante este proceso electoral, vamos a ganar invitando a la gente a que vote por el PRD, a que vote por la persona, a que vote por la gente que estamos impulsando esta campaña. Yo les pido su confianza, yo les pido que trabajemos con los ayudantes municipales, les pido que trabajemos con las mujeres, con los jóvenes de la mujer de edad, con los jóvenes, con los niños, con los adultos mayores. Este proyecto político se llama un proyecto de nuevo, nuevo desarrollo. Tenemos una imagen, tenemos las ganas de trabajar, tenemos la experiencia para administrarlo. Hoy, nuestra hacienda pública municipal tendrá que ser concesada no únicamente por los mismos actores importantes del cabello. Hoy tendremos que impulsar nuevamente lo que fue la Junta de Mejoras. La Junta de Mejoras integrada por pobres, hombres, mujeres y barrios de todas las comunidades para que fiscalicen también y para que verifiquen cómo se están aplicando correctamente los recursos. Hoy iniciamos aquí en la colonia 3 de mayo porque aquí no hay empleo, aquí no hay obra pública, aquí hay un desarrollo social mínimo. Nuestro principal objetivo es impulsar al empleo por la obra pública que se tiene que generar. Es impulsar el empleo para disminuir los índices delictivos que se tienen. Hoy la seguridad pública tiene que ser un factor fundamental porque se dejaban que hay una gran preocupación. Vamos a impulsar el desarrollo de la agricultura. Vamos a impulsar que los proyectos políticos tengan una clara ventaja que sea cumplido. Aquí, en la colonia 3 de mayo, a Matipa, en San Agustín, a Matipa, en San José de los Laureles, en San Andrés de Ostenpa y muchos de los patrios de Treyacapan, el 58% de los ingresos del pueblo provienen de la venta de los productos de campo. Hay que acabar con la burocracia, de meter documentos por lo más de dejo, de pedir requisitos sin saber que van a salir de los ciudadanos. La gente sabe quién es productor y quién se va a recibir ese gran beneficio. No únicamente basta de acochado y fertilizante, la semilla, sino que tenemos que impulsar un gran proyecto a la Secretaría de Desarrollo Europeo y a Treyacapan. Será una alegría porque nosotros no vamos por un puesto nada más de una primera referencia. Nosotros vamos a ganar el gobierno municipal y vamos a demostrar que sí se puede hacer las cosas. Para nosotros el turismo tiene que ser fundamental. Hoy estamos cambiando nuestra manera de pensar. Al turista le tenemos que dar el confort necesario para que se sienta seguro, para que esté contento, para que tenga limpieza y para que se pueda sentir a gusto y invertir y gastar en Treyacapan. Nuestro proyecto de obra pública, que se sienta bien claro, nuestro proyecto de obra pública es hacer obra pública por administración directa. Es que la gente de Treyacapan, la gente de las comunidades sean los mismos que hagan las obras aquí en Treyacapan para que se sienten ese gran empleo que se necesita y ese gran derrama económica que se requiere. Ya no más empresas que vengan y se lleven el dinero. Ya no más empresas que vengan y se lleven el dinero. Hoy necesitamos dar empleo a estas comunidades. Necesitamos dar empleo promoviendo que la educación sea gratuita y los uniformes sean gratuitos. Porque en esta comunidad es la comunidad que los hace. Por supuesto que tenemos que atraer un gran compromiso con ellos. Por supuesto que a ellos les vamos a dar el beneficio de que en los talleres que ellos tienen se tendrán que hacer los uniformes necesarios para los más de 2.358 alumnos de nivel preescolar, primaria, secundaria y preparatoria. Tenemos que hacer inversiones importantes. Hoy necesitamos que los contribuyentes vuelvan a que ellos necesitan obtener un cambio para detonar las arcas municipales y hacer el beneficio social. En la colonia 3 de mayo, por supuesto, tenemos que bajar los principales programas federales y estatales para detonar que vivan mejor, que vivan con dignidad, pero sobre todo que tengan la dicha de que no se les va a engañar nuevamente con los programas de beneficio social que se tienen que traer. Yo creo que integrar un equipo de hombres y mujeres con esto tenemos que respaldar este gran proyecto. Mucha gente me ha dicho, mucha gente de hecho, no lo queremos. Quieren, nos cuentan, les creemos, votamos y se olvidan. Este es un sentido federalizado que tenemos que cambiar. Montenegro, amigos. Montenegro, 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 Montenegro. La gente de la de acá está creyendo en este proyecto. Hoy, yo creo en todos los candidatos de izquierda. Yo les pido el apoyo para Lucy Mesa Guzmán, nuestra candidata a diputada federal por el 13º distrito. Yo les pido que apoyemos a Lucy Mesa. Lucy Mesa es una mujer de lucha. Lucy Mesa se está comprometiendo con todas las guerrillas de hombres y mujeres. ¡A ti, a mí, a mí! ¡A mí, a mí, a mí! ¡A mí, a mí, a mí, a mí! ¡Lucy, lucy, a la cara! Ella como candidata a diputada federal y después como diputada federal ya tenemos que impulsar un gran desarrollo. Tenemos que bajar los proyectos de la federación y bajarlos a los municipios. De nada, un presidente, llegar a un municipio sin el respaldo de los diputados locales y los diputados federales. Yo les pido que voten este 7 de junio por nuestra propuesta, que voten por el amigo Pedro Amorio Montenegro, que voten por ustedes, que voten por la gente del pueblo. Gracias por estar presentes, hombres y mujeres aquí, en esta comunidad. Esto cada día se va a poner más bueno, como dicen por ahí. Dice, dice Chapulín Colorado, no votaron con mi excusa, ¿verdad? Entonces, vamos a tener que ir a conquistar todos los corazones de la gente para que se acerque a este gran proyecto final. Primero, yo quiero pedirle su confianza. Decía un dicho claro, que si en la vida queremos llegar rápido, déjenme caminar todos los compañeros. Pero si en la vida queremos llegar lejos, necesito el respaldo de todos ustedes para que me acompañen a llegar lejos. Yo confío en ustedes. Confiamos en esta gente. Confiamos en las mujeres. Confiamos en los hombres que van a hacer este gran cambio. ¡Viva el S strategic movimiento! ¡Viva el S ¡No se puede! ¡Viva el S ¡No se puede! ¡Viva! ¡Viva! Gracias, muchas gracias. Vamos a iniciar campaña con esta alegría y vamos a seguir fortaleciendo nuestra estructura. Vamos a aspirar todos nuestros votos. Vamos a hacer la promoción del voto necesaria. ¡Gracias!